Hola amigos. Hoy les contaré sobre los 8 volcanes más grandes de México. 1. El Citlaltepetl. Mejor conocido como Pico de Orizaba y que los nahuatl hablantes de la región llaman Iztactepetl Montaña Blanca como la Azal, es un volcán activo, ubicado en los límites territoriales de los estados mexicanos de Puebla y Veracruz. Es la montaña más alta de México, el único del mundo que tiene lava congelada en su interior, es el segundo volcán más alto de Norteamérica con una altitud de 5.747 msnm, la séptima montaña más alta del planeta por prominencia, con una altura de 4.922 metros de altura. El volcán forma parte de dos sistemas orográficos. La cordillera neovolcánica, que alberga a otras de las elevaciones más altas de México, como el Popocatépetl y el Istaxihuatl, y la Sierra Madre Oriental, que recorre a México de norte a sur desde el río Bravo hasta el centro del estado de Veracruz generalmente siguiendo una dirección paralela al Golfo de México. Su cima está cubierta por nieve durante todo el año debido a su gran altura. Las características climáticas del Sitaltépetl y de la Sierra Madre Oriental son bastante variadas, debido sobre todo a la altitud y la vertiente. Los tipos climáticos predominantes son el templado húmedo, el templado subhúmedo y el frío. Glaciares y efectos del cambio climático. En 1985, el Sitaltépetl contaba aún con 14 glaciares. Actualmente el volcán solo conserva los siguientes. Glacier Jamapa, Glacier del Chichimeco, Glacier Occidental, Glacier Oriental. El sistema de glaciares del Sitaltépetl es de vital importancia para las comunidades aledañas al volcán debido a que el derretimiento moderado y natural de los volcanes permite el reabastecimiento de los manantiales y pozos de la zona. Sin estos glaciares se perdería la fuente de aguas a los ríos que alimentan a poblaciones cercanas. En 2014 se advirtió que solo quedan dos glaciares en la montaña debido a los efectos de contaminación, deforestación y cambio de uso de suelo. En la actualidad la población está tranquila ya que no se ha presentado ningún problema. 2. Popocatépetl. Este volcán presenta una altura aproximada de 5452 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra localizado en la División Limítrofe de los Estados de México, Puebla y Morelos. Es un volcán activo que pertenece a la cadena neovolcánica. Presenta muchas manifestaciones desde su primera erupción en 1347. Por eso se le adjudicó el nombre de Cerro Queumea. 3. Iztaccíhuatl. El Iztaccíhuatl es un volcán sísmicamente activo ubicado en el centro de México. Es la tercera montaña más alta del país, 5,460, 128 msnm, después del pico de Orizaba, 5,747 msnm, y el Popocatépetl, 5,605 msnm. Se localiza en los límites territoriales de los Estados de México y Puebla. Su nombre proviene de su perfil nevado, que desde el Valle de México semeja a una mujer yaciente cubierta de un manto blanco. Es considerado una montaña sagrada, ya que en sus cuevas se encontraron vestigios de rituales a la princesa indígena Iztaccíhuatl. Es un volcán activo perteneciente a la cordillera neovolcánica y se le conoce con el nombre de Mujer Dormida. 4. Sierra Negra. La Sierra Negra es un volcán ubicado en Puebla, México, cerca del límite estatal con Veracruz. En su cumbre se localiza el Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, el mayor radiotelescopio del mundo en su rango de frecuencia. Con sus 4.580 metros sobre el nivel del mar, se trata de la quinta cima más alta del país. No obstante, por encontrarse adyacente al mucho más alto pico de Orizaba o Citlaltepetl, 5.610 msnm, la Sierra Negra es frecuentemente pasada por alto y excluida de guías mexicanas de montañismo. La Sierra Negra se encuentra entre los municipios poblanos de Chalchicomula de Sesma y Atsitzintla. Forma parte del eje neovolcánico de México, siendo la alta montaña más meridional de esta cordillera. También se encuentra dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba. En 1997 se aprobó la construcción del GTM en la cima de la Sierra Negra, un proyecto binacional entre el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, y la Universidad de Massachusetts Amherst. Para ello, se construyó una calle de acceso que se cita frecuentemente como la carretera más alta de Norteamérica. El GTM fue inaugurado en su primera etapa en noviembre de 2006, e inició operaciones en mayo de 2013. La Sierra Negra también alberga el Observatorio Solar Mexicano de Gran Altura, o SOMEGA, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por las características climáticas y geográficas del lugar. Es un volcán extinto, perteneciente a la cordillera neovolcánica, llamado también Cerro Negro. En su cumbre se construyó un gran telescopio milimétrico, destinado a la investigación de los volcanes y sus manifestaciones. 5. La Malinche. Representa una altura aproximada de 4.461 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra ubicado entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Su nombre se deriva de la deidad Tlaloc, que es quien provee el agua y la lluvia. Forma parte de la cordillera neovolcánica. En la actualidad es un volcán activo y a su alrededor se encuentra el Parque Nacional La Malinche, que sirve de refugio para el conejo y el lince. Además es utilizado como estación científica para el estudio de la región. 6. Tacaná. El Tacaná es un volcán de América Central, que se ubica en el límite entre Guatemala y México. Es un estratovolcán activo, estromboliano, que se eleva hasta los 4.092 metros sobre el nivel del mar. Se localiza en San Marcos, Guatemala. Al noreste de la ciudad de Tapachula, Chiapas en México. Segundo pico más alto de Guatemala, es raro que se cubra de nieve, sus laderas presentan un bosque muy frondoso. Es el límite natural de México con Guatemala. El volcán está constituido por rocas de Andesita de Hiperstena y Aujita, y se eleva sobre un basamento de rocas volcánicas del Terciario y rocas igneas de composición granítico-diorítica. En el flanco Oso, se localiza una zona de fumarolas, con temperaturas variables entre los 82 y 94 grados. Además, entre las elevaciones de 1500 y 2100 msnm, se localizan manantiales termales con temperaturas que varían de 40 a 55 grados, en el lugar conocido como agua caliente. 7. Colima. El volcán de Colima, a veces llamado Volcán de Fuego de Colima. Para diferenciarlo del cercano volcán nevado de Colima, es un estratovolcán activo ubicado en los límites de los estados de Colima y Jalisco, en México. Su altitud oficial es de 3,960 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, debido a la constante actividad volcánica que ha presentado durante los últimos años, resulta difícil determinar con exactitud la altitud actual. Los municipios aledaños del volcán Soncomala y Cuauhtémoc, en Colima, así como Tuxpan, Zapotitlán y Tonila, en Jalisco. Las erupciones de este volcán se consideran explosivas y un peligro para estos. Durante 2005 el volcán de Colima presentó una actividad explosiva como consecuencia, se formó un cráter que alcanzó en ocasiones una profundidad de hasta 60 metros. La actividad fue en aumento, por lo que los gobiernos de los estados circunvecinos han estado en extrema vigilancia de la actividad volcánica. 8. Ajusco. El Ajusco se encuentra y comprende al macizo montañoso que limita al sur, en el extremo sudoeste, de la Ciudad de México. La región corresponde administrativamente a la Alcaldía Tlalpan. Destaca del Ajusco el volcán extinto, identificado popularmente como Xitle, que dio origen al Pedregal ubicado al sur de la Ciudad de México. Ajusco significa Floresta de Aguas nombre dado por ser un bosque muy verde, con muchas flores y con gran precipitación pluvial. En invierno el paisaje se ve comúnmente cubierto por nevadas que ofrecen vistas impresionantes. Desde la cima se puede ver casi todo el Valle de México, la Ciudad de México, los volcanes Popocatépetle y Staxihuatl, los Dinamos, el Vado de Toluca, parte de la zona del Valle de Cuernavaca. Tiene lluvias continuas y con un clima templado semiúmedo con lluvias en verano y en algunas alturas se presenta neblina todo el año. Uno de los problemas que enfrenta la zona, a nivel ecológico, es la práctica de actividades no reguladas y de impacto negativo, como son la tala excesiva, la cacería, el sobrepastoreo, la acumulación de basura, entre otras, que son el reflejo del abuso que se ha hecho de los recursos naturales con que cuenta este parque. Esto lo ha llevado a estar en malas condiciones y a tener un declive cada vez más grave. Bien llegamos al final del conteo, espero les haya gustado y no olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video, bye.